Altanera, preciosa y orgullosa, que cantarán en el Palau San Yor... Bueno, que Palau, si ahora vamos a más sitios. Que cantarán en los conciertos... Saps. Seguro. Pero que a lo mejor yo no canto sola, Aitana, o sea que... Bueno, qué tontería es esa. Tepeda tendrá que cantar solo sí o sí, porque el poder se marcó en el disco. Hombre, se hizo un álbum en solitario, en su trayectoria de Ote. No, es verdad, joder. ¿Qué ha dicho? Que se marcó un álbum en solitario en su trayectoria de Ote. Yo creo que cantaré la vikina. Yo creo que canto Isho, es la verdad. Yo creo que también. Me hace mucha ilusión estar en el Palau y de repente ahí... Bueno, que en realidad no sé si va a ser así, porque los arreglos son todos diferentes, porque vamos con música. Sí, claro, vas a oír... ¡Chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chico, ya! ¡Es que chica es! ¡Es que chica es! ¿Nunca has visto un concierto en directo de Ote? Tira, para tu casa, de verdad. Tira algo, por favor. ¿Visteis la cara todos de ellos? Los vi muy felices. Yo los vi más felices que nunca. De esto de que... En esta cara los he visto muy bien. A lo mejor era porque... Luego en el pago te pierdas. Son las malas, las malas que hayan aquí. ¿Y tienen firmas todos estos días? Ya, es que están todos los días. Es que son súper amigos ahora. Nos van a tener a nosotros un... Un desplazo, en plan... Sí, vamos a ser los raros del grupo, los que llegaron tarde, tío. Ya, los que llegaron tarde. Es que nos van a hacer, no sé, bullying, el vacío. No, están deseando que salgamos, tío. Qué tontería. Sí, pero me interesa de aquí, de fiesta, de confis. ¿Y qué haces? Y yo saldré y no me habré enterado de nada. Los dos señores nos ven todos. ¿Y si te estuviera afuera, qué haría? Yo me esperaría en una estiga a que saliera. Tienes toda la pinta. Yo a la nueve. Yo a la diez. Gala once. Gala doce. Gala Eurovisión. O sea, cinco galas desde que no vemos a nuestra familia. ¿Qué tal Alfred y Amaya? Están en ello. ¿Ahora? Ya está en la rueda de prensa. Estaba viéndolo. Pero la he visto aquí y yo digo, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿A mí? Sí, pensaba que no estabas bien. Lo de ayer no lo vamos a ver, ¿no? No, lo veremos cuando tengamos un momento. A lo mejor. Es que Manu está enfermo. ¿Manu viene hoy? No, me acaba de llamar. Está hecho una braga. Está hecho polvo. Tiene un gripazo. Es que hay un virus de gripe que es bastante jodido. Me ha dicho, es que nunca he estado tan mal. Mira, los sobrevisivos. ¿Qué tal? Qué guapos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Contadnos. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Dice entrevistas, cosas. Hemos de ir. ¿A dónde? Tienes que cambiar de ropa. Ah, vale. Bueno, vale. ¿Pero todo bien? Sí, todo súper bien. Qué fuerte. Cuando vienen con información del exterior se les nota, hostia. Cuando vienen como del exterior, ¿sabes? Ya, es como que ahora nosotros estamos aquí como... Se les cambia la cara, tío. No tenemos ni idea ya. Oficialmente notas sobre la que no tenemos ni idea ya. Joder. Me da... De la vida. ¡A comer! ¡La llamada! ¡Muertas de hambre! Bueno, yo como y me voy a la ducha, porque si no, las dos y media ya. Eres la única que no se ha duchado. ¿Eh? Eres la única que no se ha duchado todavía. Sí, porque me empecé a motivar. No, 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 no quiero excusas. Cerda. ¡Mierda! ¡Me he quemado! ¡Hala, loca, perdida! ¿Lo veis? Sí, ya que se pone Moreira antes de que llegue el verano. Sí, Moreira no, está puesto gambita. ¡Eso! Que sí, que sí, que estás quemado. ¡Qué guapa! ¿En serio? ¿Qué tal? ¿Qué? Buah, pues muy bien, la verdad. Preguntadnos todos, o sea, detalladamente. Primero hemos estado como una hora con los medios, en plan, nos iban haciendo entrevistas y así, y luego ya ha empezado lo que es la... Estaba Roberto. Entrevistas individuales. Bueno, hemos tenido también que hacer como una de esto en inglés, que lo he pasado fatal. Sí, pero yo he dicho, bueno, por favor, pero yo he tenido que decir, hello, we are Amaya y Alfred, and we will represent Spain with our song in Lisbon. Y nos han dicho nada de nosotras, en plan, ¿qué tal? ¿Habéis dejado a vuestras compañeras en qué os han dicho? Sí, bueno, que qué opinábamos sobre las otras canciones finalistas, y yo he definido que la tuya tenía mucha luz, y que cuando te juntabas con Anna Ward, se producía de luz a fuego. Joder, qué bonito, de verdad. Estamos muy cansados. Bueno. Bueno, ahora no estás como que con la sensación de que no hemos ido a ningún sitio, que llevamos... A mí eso me pasó cuando venimos de Navidad. Sí. Igual. Es como que lo recuerdo y eso acaba de pasar, no sé, es súper raro. Esto es guay, me hubiera encantado acompañarles, de verdad, porque no nos han dejado salir. Y a mí, a las nueve y media, me hubiera dado lo mismo levantado. Sí, pero ahorita bien. Reparto de temas... Último. ...de la gala final. Ah. Y último, de Operación Triunfo 2017. Antes de nada, dejar claro que todas estas canciones las habéis escogido vosotros, estaban en vuestras listas o nos hemos puesto de acuerdo en ellas y, al final, vosotros habéis decidido. Primero de todo, vamos a abrir la gala con una canción de 1967, que es una adaptación de un tema de Adamo. La canción es Mi gran noche, de Rafael. Pero lo mejor de todo es que la vais a cantar con él. Rafael va a venir y va a abrir la gala con vosotros. ¡Oh, hola! ¡Qué guay! ¡Qué guay, ¿eh, dice? ¡Lo que oye! A temas de finalistas. Una canción de 2004, de M-Clan, del LP Sopa Fría, que se titula Miedo, para Amaya. La vas a cantar, piano y voz. Vale. Un tema de 2014, de Sia Chandelier. ¡Ah! Aitana. La versión que tú quieres, esa misma mente. Gracias, gracias. ¿Hay una versión concreta? Sí. Sí. Esa acústica, la que hizo en el casting. Sí, muy chula. Un tema que estrenó Rihanna en el 2007 y luego versionó en el 2009 Jamie Cullum. Don't Stop the Music, para Alfred, con su buen solo de trombón. ¡Qué guay! No te lo esperabas, ¿eh? ¡No! No te esperabas, he ido a tocar el trombón mucho peor. ¡Qué para la gana! Tema de 2017, de Malú, Invisible, para Miriam. ¡Qué guay! Tampoco te lo esperabas. El trombón es bien, menos mal. Y por último, un tema de 1934, de Carlos Gardel, Volver, Guitarra y Bandoneón. Y un poquito de tango para... Os recuerdo que tendréis que cantar también, prepararos, Starman, Bang Bang, George On My Mind, No te pude retener y cómo te atreves, de la gala cero. ¿Se pasarán que los pases esas? Sí, se pasarán, claro. ¡Hala! Todas. Tenéis que preparar las tres canciones. Mi gran noche, la canción que os acabamos de entregar nueva y la de la gala cero. Si queréis, podemos hablar un poco de ayer, contándoos un poco cómo os sentisteis. ¿Qué tal, Miriam? ¿No estabas muy contenta ayer? No, no me quedé muy contenta. Sí que estaba metida igualmente porque como ya me dejó llevar y realmente estoy muy metida en lo que estoy contando, sé que estaba, pero me hubiese gustado estar más. Yo te vi estupenda en las dos canciones. Yo se lo dije ayer en el chat, se lo dije, que es increíble que ella ha conseguido que sus emociones traspasen la pantalla. Y una cosa que veremos el jueves en la clase es cómo empezamos y cómo acabamos. Y ahí vas a flipar. Amaya, ¿qué tal? Bien, yo estaba nerviosa. ¿Sí? Yo me sentí como si estuvieras desconcentrada. Bueno, desconcentrada tampoco, estaba como nerviosa y emocionada. Pero, o sea, yo me lo pasé bien. Es que yo me acuerdo que arriba le dije, guau, estás como cuando Situ y Off Stars. Estaba muy nerviosa cuando íbamos a cantar Situ y Off Stars. Bueno, yo también. Pero ya, yo se lo veía ya. Pero yo sí sentí mucho la conexión emocional en las 50 veces que cantasteis. ¿Cuántas pueden haber? Estaba total. Sí, muchas. Pero es verdad en la tuya que interpretativamente habíamos llegado a cosas mucho más profundas aquí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que para esta semana hay que traerla a Maya que ha nacido para hacer historia. Bueno, pero es que su canción lo que dice es muy bonito, ¿eh? Miedo tiene que ser lo mejor que se ha hecho jamás, nunca, en ningún sitio. ¿Qué tal tú, Alfred? ¿Cómo te sentiste? Pues en la mía me sentí súper bien. O sea, fue un 10 perfecto. Creo que fue... Es que me sentí como si estuviera haciendo un concierto. Yo me sentía, te lo dije, yo me sentía en un concierto de Leiva, te lo juro. No, por lo que sentía, por la energía que transmite él, ¿sabes? De la fuerza de la gente, cómo la levantaste, cómo estabas tú ahí tan tranquilo viviendo. Además, me encantó porque la gente empezó a cantarla. Todo el mundo empezó a cantar la canción y dije, guau. ¿Cómo estáis vosotros después de todo? Estamos muy felices. Estoy súper contenta, pero estamos súper cansados. Y todavía yo no lo he asimilado, estoy flipando un poco. En Eurovisión hay que sorprender con tres minutos y contar algo nuevo. Y una historia de amor así, tan bonita, no se ha contado nunca. Entonces, es algo que puede sorprender mucho a la gente, decir, guau, qué bonito. Bueno, Aitana, ¿qué tal? Yo después de salir de mi actuación estaba rara. Yo. Y entonces le dije, Ana, es que no sé si me ha salido bien. Y me dijo, Ana, sí que te ha salido bien. Y fue como que en ese momento sentí, vale, pues quizás, no sé si me ha salido bien o no. Pero como me he sentido tan dentro, pues yo me he sentido muy bien. Entonces estaba feliz. Para mí fue tu mejor actuación de la historia de este concurso. Claro, te has encontrado tu conexión con el escenario y es echarle garra, que te importe. ¿Tienes una fuerza, una rabia de repente que te sale? ¿Qué es? O sea, fue espectacular. Nunca dejes de hacer lo que has conseguido. Que te importe, porque no eras feliz cuando venías aquí los martes y que he hecho, pues, he cantado y me da igual. No eras feliz, estabas mal. Eso no lo puedes volver a hacer. Y Ana, ¿qué tal ayer? Muy bien. Yo te vi al principio y dije, ¡ay, Ana, no está conectada! Laura me dijo que me había visto desconcentrada. Pero soy yo solo al principio y luego enseguida dije, ya está. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres una gran actriz. Necesitas acción. Entonces, cuando viste el símbolo de T y fuiste hacia allá, tu mirada cambió. ¿Cómo estáis? Pues mira, para ponerme un piso. Qué mal voy a pasar con este tema esta semana. ¿Mal? Sí. ¿Te apañarás? ¿La has cogido tú? Yo, mira. No, mal de emoción. Ah, ah, ah. ¿Qué susto me ha dado? Yo digo, ¡joder! Yo no quiero que no, no. Yo no quiero que no. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Es que es muy bonita. De casting final a la final. Para cerrar el círculo. Es muy raro. Vamos en directo. ¡Oh! Con el bandoneón y la guitarra. ¡Oh, qué guay! No me puedo creer. Vale, Georgia. Georgia, my sweet Georgia. Georgia, Georgia. Para ti, ¿qué es Georgia? ¿Quién es? Quería estar en directo, quería bailar. Quería cantar algo de mi cosecha, ¿no? De ti, que hable un poco de ti también. Yes, es un amigo mío. ¿Sí? Sí. Fíjate lo que te voy a decir. Es, la canción habla sobre una persona y un lugar que es lo mismo. Yo creo que también aquí tienes una persona que es un lugar. Sí. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro de la vez. Y siempre habrá una canción que me llevará a Georgia en mi cabeza. ¿No va a haber una canción siempre que te va a hacer venir aquí? Yes. Claro, es que le das todo, tú. Es que mola tanto, Ana. ¿Te gusta? Claro, porque le das la vida. Dentro de un año, cuando escuches qué canción dirás, me he ido al pasado. Sí. ¿Cuál? Bueno, muchas, pero alguna en especial. Serio de los stars. Yo ya tengo nostalgia y no me he ido. Y no te has ido todavía y ya estás nostálgica. Y ya estoy nostálgica. Y no te has ido. Y es lo pudo peor. Porque te lo juro, ¿eh? Y lo miro todo ya como... Ya te estás despidiendo de todo. Just an old sweet song, keep Georgia on my mind. Guay. ¿Qué recuerdos? Yo voy a necesitar un psicólogo cuando salga aquí, seguro. Y lo digo abiertamente. Y animo a que todo el mundo cree que tu psicólogo en su vida lo tenga. Pues sí. Porque no me parece nada. Esperad que no me haya ido tan bien, ¿eh? Porque vamos, o sea, esto es un meneo para todos, ¿eh? De repente es que guay. ¿Te imaginas aquí con otros alumnos diferentes? Hostia, yo se lo comentaba a los Javis. Hoy en clase les decía, siento esto tan... O sea, me decía, imagínate que vienes y de repente nosotros seguimos aquí. Y le dije, no, ustedes no. Que pongan a otro. Ustedes son los nuestros. Ya, son míos. Que es una tontería, ¿no? Pero yo les decía, no sé si podría haber el 24 horas de gente en mi casa. Muy guay. Pero ahora vamos a escuchar un poco la melodía, ¿vale? Porque haces un poco lo que te da la gana. Aunque tú tengas 300.000 ideas musicales por minuto. Es como, mantén una. Y luego de esa, le haces las variaciones que más, o sea, las que tú creas que son las mejores. Hablábamos con Noemí, ¿no? Y le decíamos el otro día, cuando salimos de enseñar, digo, si algún día se hace otra edición o lo que sea, cuenten con nosotros para lo que necesiten. Si ir a un casting, a saludar a la gente o venir a la academia. Miriam quiere venir de jurado o cualquier cosa, ¿no? Cuente con nosotros. Y es como un poco eso, me imagino, a lo mejor, viniendo aquí un día y el mirar de las estrellas, ya no soy yo. Las estrellas son las que estén aquí. Y me mirarán con indiferencia porque yo solo estaré media hora. Yo no sé cómo no me voy a, cómo voy a cantar esto de la serenidad, te lo digo de verdad. Porque lo estás planteando muy bien. Vaya bozarrón estás echando, amiga. Gracias. Es que y todo hoy martes y fíjate que de armónicos te salen, ¿eh? Tenemos dos. No te puede retener y invisible. Vamos con invisible. Es Miriam contando una cosa que no se suele contar. Que es que cuando estás en este punto también puedes estar harto. ¿Qué quieres tú contar? O sea, que esto ya lo tratarás con los Javis, pero para que me haga a mí una bajadilla. Lo que yo haya podido pasar de mal. ¿Sí? En todo este concurso, en plan, la presión que hemos tenido todos, de mal, ¿eh? Porque de buena ha venido mucho. Hay que jugar, estar destruida. O sea, romperse todo el mundo. Destruida. Acabar y decir, o sea, no puedo más. O sea, contar esa parte de ti que no puede más. Que es el final. No es un final feliz. Tan solo es un final. Blanco y azul. Aprender a volar. Ser invisible. O sea, estoy aquí. Ahora. En una final. Que ya está. Que no, ¿sabes? Es como, I'm gonna swim from the shantilly, from the shantilly. En plan, voy a... No voy a petar. Voy a pasármelo bien. Voy a columpiarme y voy a sentir lo que sienta. Voy a vivir como si mañana no existiera. Porque no quiero que esto se acabe. Me da miedo, muchísimo miedo perder el contacto. Que ya nada sea lo mismo. Porque al final es que estamos aquí 24 horas. Durante tres meses llevamos. En una semana ya no estamos aquí. Es que parece mentira. Es recta final. Hoy empieza la recta final. En cinco días. Es que quiero sentirla, pero es que quiero llegar a destruir y decir, ¡Dios! Yo creo que es de las pocas cosas en tu vida que puedes decir. Es que esto sí que solo pasa una vez en la vida. Lo que veo es el final de una de las experiencias más bonitas de mi vida. Y tengo una relación muy especial con alguien. Y tengo miedo que cuando salga de aquí no sea lo mismo por H o por B. Yo creo que la tienes que cantar como si estuvieras sola en tu habitación y ya hubieras vuelto a tu casa. Pienso y digo, ¡guau! Y me veo con cuatro años diciendo, quiero estar ahí. Y me veo aquí y digo, en mi vida hubiese imaginado que hubiese conseguido todo eso y hubiese llegado hasta aquí. Te alegro tanto. ¡Ay, Javi! ¡Javi! 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 O sea, no entiendo nada. No entiendo nada de lo que ha pasado. Es espectacular. O sea, tú has encontrado un tesoro viniendo aquí. Pero es que todo lo que he aprendido ha sido por vosotros. Bueno, por todos los profes, pero interpretativamente ha sido por vosotros. Yo creo que hubo, es eso, no sé, hubo un momento que ya supe sentirlo mucho más. Y esta canción me meto mucho en lo que os he contado. Y encima me voy a esa noche y sé que lo viviré todavía más porque sé que va a ser... No sé, va a ser... ¡Javi! ¡Te voy a echar mucho de menos! ¡Te voy a echar! 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 ¿Desde ahí? ¡Javi! ¡Encéntrate! Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarme. ¡Encéntrate de repente, de no verte nunca más! ¿Sigo? ¿Quieres parar? Es que no puedo seguir. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Me parece que tienes que llenar de rabia todos los miedos. Claro, es que... De fuerza y de... O sea, creo que a esta persona la han dejado sola por primera vez y lleva saludando a los amigos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Haciendo que no pasa nada. Y cuando se queda sola... Se rompe la camisa, se queda en tetas... ¿Sabes? Se quita la coleta y abre el piano y dice... ¡Pfff! ¡Ya! Yo creo que aquí dentro he crecido... Como... Como artista, quizás, pero sobre todo como persona. Viviríamos un mundo muy bonito si hubiera muchas titanas. Y muchos Javis. Bueno, yo según el día. ¿Qué, qué, qué, qué? Amaya, ¿me das mi sudadera para lavarla? ¿Pero ahora? Sí, que voy a poner la lavadora. Vale. ¿Pero puedes no mirarme a la lavadora? No voy a mirar tu armario, que voy a poner la lavadora. Voy, voy. Pero porfa. Porque supongo que la tendrás ahí toda engañida. Me da igual, no voy a ver nada que no haya visto antes. Por favor, no lo mires. Sí, ya lo vi mil veces. Pero que me da igual, Miriam, por favor, que me incomoda muchísimo. Amaya, vi esto setenta mil veces. Por favor, Miriam. ¿Vas a abrir la habitación? No. ¿Cómo que no? No todavía. Por favor, Martí, es que me duele mucho la cabeza. No es broma. En serio, no te lo estoy diciendo de broma. En serio, Miriam. No sabes de dónde está, ¿verdad? Mira, lo de abajo está doblado. Ahora lo pregunto. Es que se te va a dormir, en serio. Me encuentro mal. Ahora lo pregunto. Que la deje aquí abajo. No, Martí. No, no lo mire. Madre mía, qué vergüenza. Miriam, toma. Gracias, Martín. Toma. Vale. Deja, déjala. Sí, voy a lavarla. Mira cómo la he cogido. Está toda sudada. Martí, por favor, no. De hace siete días. De hace siete días. Ven, ven, vamos con Martí Aitana. El armario es un reflejo del alma. Martí, ahora fuera de... Martí, fuera de... Martí, fuera de... El armario es el espejo del alma. ¿Podéis abrir la habitación? Por favor. Por favor. Solo voy yo si queréis. Es que... Me tenemos en la cabeza desde hace tres meses. Bueno, Martí. Martí, por favor. Martí, por favor. Martí. ¿Puedes preguntarlo? En serio, que me duele de verdad. Que no te pongan con nosotras. Es que no puedo. Aquí, por favor. Un poco. Martí. Me tengo que ir. Ahora... Por fa. No, pero que ahora digo de droga. Martí, por fa, veas un abrazo. Venga. Ahora lo pregunto. ¿Puedes preguntarme? ¿Puedes no escupirme cuando hables? Gracias. ¿Te puedo pisar la coleta? ¡Ay! 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 ¡Qué tanza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!